Otra de las medidas implementadas de parte de la Administración Municipal de Ocaña ha sido la prohibición del parrillero en el casco urbano de esta localidad. Ante esto, las autoridades buscan dar cumplimiento a lo decretado. La Policía de Tránsito es la que está desarrollando los planes, pero como usted me lo preguntaba, la Policía de Vigilancia del modelo de vigilancia por cuadrantes también está haciendo estos controles y obviamente aquí se requiere que el tránsito respalde estos procedimientos. Sin embargo, aprovecho el espacio para decirle a la comunidad de Ocaña que cumplan las normas nuevamente, es una recomendación que ha venido siendo reiterativa de mi parte, cumplan con las normas para que el municipio sea organizado, para que el municipio funcione de una manera adecuada y no a través de una cultura de ilegalidad. Por consiguiente, esperan que la ciudadanía cumpla la norma y de esta manera se contribuya en conjunto a prevenir la propagación del virus.